Y hablemos del Manchester United y del mensaje, del emotivo mensaje que acaba de colgar Cristiano Ronaldo. Otra cosa, el Liverpool empató, empató el Liverpool. Es que esto es la Premier. Vamos a hablar de esto y mucho más, de la tabla de posiciones, cómo está la cosa y del partido importante de Champions League que se viene. Vamos en breve. Y así como lo oyes, así como lo escuchas durante la mañana del día de hoy o el día de ayer, creo que fue la noche, no sé, minutos después, horas después de lo ocurrido con Bruno Fernández, que falló el penalti, que no pudimos coger los tres puntos, que etcétera, etcétera, etcétera. Cristiano Ronaldo, como todo un líder, de inmediato arrojó un mensaje a la afición y a los miembros del equipo del Manchester United, dejándole bien claro que esto es solo el comienzo, que se vienen grandes cosas, o sea, que hay que levantar cabeza, que está bien Bruno Fernández, falló el penalti y todo lo demás, todo lo que se quiera, pero hay que continuar adelante, hay que buscar la concentración, hay que seguir adelante y Cristiano Ronaldo se pronunció a través de sus redes sociales, principalmente a través de su cuenta de Instagram oficial, tal y como lo vemos por acá. Aquí está Cristiano Ronaldo dice lo siguiente en su cuenta de Instagram. Esto fue luego de lo ocurrido con el penalti. Esto es solo el comienzo, pero en una competición tan fuerte como es la Premier League, cada punto cuenta, debemos reaccionar de inmediato, volver a ponernos de pie y mostrar nuestra verdadera fuerza. Manchester United, madre mía, fueron las palabras de CR7, del luso portugués, dice una vez más, tranquilos, manteneos la karma, hay que continuar adelante, hay que ponernos de pie. ¿Y qué ustedes creen? Vamos a ver la tabla de posiciones. Es que esta es la Premier, por eso lo digo, esto no es la Serie A, esto no es la Liga de Francia, sin restarle mérito a nadie, pero todos sabemos lo que es la Premier League cuando se habla de Premier League. Vamos a ver esto, vamos a ver la situación que se viene. Cristiano Ronaldo cuelga el siguiente mensaje, porque el siguiente partido que se viene es el partido ante el Villarreal, sí, se viene el partido ante el Villarreal este miércoles 29 a Ley de Díaz para este partido, y Cristiano de inmediato ha dicho hay que levantar cabeza. Y esta es la tabla de posiciones, esta es la tabla de posiciones de la Premier League. El Manchester United sigue de cuarto lugar, sigue en cuarto lugar, el Manchester United no bajó más, el Liverpool no logró conseguir los tres puntos, el Liverpool se estaba enfrentando ante un rival que se pensaba que lo tenía todo solucionado, ante el Brentford. Madre mía, ¿pero qué creen? El partido pasó 3 a 3, tal y como lo vemos aquí, 3 a 3, esto fue en el día de ayer, y el Liverpool solo se logró llevar un punto a casa, por lo tanto, estamos casi mente, como quien dice, todos empatados. El Liverpool está de primer lugar con 14 puntos, el Manchester City está de segundo lugar con 13 puntos, el Chelsea está de tercer lugar con 13 puntos, y el Manchester United está de cuarto lugar con 13 puntos, pero esto no se queda ahí, el Everton está de quinto lugar también con 13 puntos, ¿por qué? Porque esto es la Premier, aquí hay que pelear los puntos, esto es una liga que se vive en una presión constante, todos tienen 6 partidos y la mayoría tienen 13 puntos, entonces, ¿qué pasa? Que se viene el partido de Champions el día 22 ante el Villarreal, pero luego del Villarreal se viene un partido con la posición número 5, o sea, estamos en la posición número 4, y en la número 5 está el Everton, y se van a enfrentar el día 2 el Manchester United y el Everton por los 3 puntos, por 3 puntos de la jornada, ambos tienen 13 puntos, madre mía, y a esto se refiere Cristiano Ronaldo, tranquilos, mantenemos la calma, ahora, cuando piten otro penalti, no sé qué pasará, no sé, Bruno Fernández ya se ha levantado de nuevo, dice que vendrá con más fuerza, pero cuando piten otro penalti, no sé, no sé cómo está el vestuario, no sé si Bruno Fernández le cederá el balón a Cristiano Ronaldo para que sea el que lo tire, no sé, lo que sí sé es que se vienen partidazos fuertes, se vienen jordadas, que hay que estar muy concentrado, y Cristiano Ronaldo ha enviado este mensaje a toda la afición, pero sobre todo a los miembros del equipo del Manchester United, para tener cabeza en alto, frente en alto, y poder luchar por los puntos que vienen, enhorabuena, y aprovecho este momento para trasladarme a mi canal de YouTube, sí, de verdad que sí, muchas gracias, estamos hablando del Manchester United en esta ocasión, es obvio, pero quiero aprovechar para darle las gracias a este grupo, a este sinnúmero de personas que se están suscribiendo día tras día en nuestro canal de YouTube, de verdad que sí, muchísimas gracias, para mí es más que una motivación, esto me inspira y me, o sea, este apoyo hace que yo siga trayendo más y más videos, déjame saludar personalmente a varios de los que se están suscribiendo, dígase a JJ The Channel, a Darío Fernando, a Tony Montana, a 6666, a Game Reble, a Angel Loja, a Bon Café, a Iván, a Auron Bicker, a The Dariel, a Walter, a Demarion, a Ian Kenny, de verdad que sí, a todos, siempre voy a entrar aquí, siempre voy a estar agradecido, muchísimas gracias, de verdad, la comunidad está creciendo enormemente, enhorabuena, hasta otra breve información del mundo del fútbol. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, si estás en YouTube, dale me gusta, y suscríbete a nuestro canal, y si estás en Facebook, de igual forma, de verdad que gracias de todo corazón, y será hasta el próximo video. ¡Gracias!